El Ministerio de Hacienda El señor presidente nos ha pedido que revisemos esa cifra. Solo pagarán el impuesto de patrimonio quienes tengan patrimonios superiores a mil millones de pesos. Según el Ministerio de Hacienda, para recuperar el dinero que pretendía recaudar con el cambio en el impuesto, el gobierno ya fijó una meta de ahorro. Vamos a poder restar al funcionamiento 1.8 billones para pasarlos a inversión, de manera que el presupuesto de inversión suba de 46,2 a 48 billones de pesos. Finalmente, el gobierno nacional anunció que ampliará el tipo de sanciones penales para incluir las evasiones de aquellas personas que tengan activos en el exterior y no los declaren.